Música Amigos nuestros y esta canción que sigue la fuimos con nuestro gran amigo Mario Sánchez Oye Nano, aquí en Mercedes nos voy a hablarlo Sabemos que lo nuestro no funciona Por más que lo seguimos intentando Hay veces por romper y arrepentido Peleamos y acabamos disfrutados Es bueno que se ande en esos hijos Hablemos y debemos separarnos Música Hay veces me recibes en la puerta Con besos y caricias y alado Y ruego a la siguiente guerra En besos con reproches y reclamos Y hay veces por no pelear ya contigo Y obligas a buscar a otro brazo Y nos vamos a conocer Hoy vamos a aceptarnos en la mesa Hablar como que te civilizas Que ganas con llegar a la violencia Sabemos que eso no se arregla nada Vivimos agarrados en la deña Y vemos agarrados en la deña Acepta, tú también estás cansado Y el soludo correo rara y apagado El reto pertenece al pasado Acepto tú también, tuviste errores Yo pienso que quedamos enfasados En eso de mentiras y traiciones Hoy vamos a cantarnos en la venta Hablar como que te civilizamos Que ganas con llegar a la violencia Sabemos que eso no se ha arreglarado Vivemos agarrados en la greña Acepto tú también, estás cansado Ok, llegué a ese bonito tema Por ahí de los temas de grabaciones 2021 de los Corredos de la Región Por ahí de ese bonito tema Lo nuestro no funciona Adiós Tengo a Milupe con su boncita resueña Tengo a Milupe con su boncita resueña Me dio su mano No pa' tener nada de ella Yo en este mundo Yo no quiero ver norena Porque no quiero que otro sufra más por ti Coração Coração Es hora si Mi Lupita vine a verte Y ahora sí, se acabaron mis trabajos Y llego por el coño, andaremos en cuarentena Yo lo que quiero es que me entreches en tu brazo Porque no quiero que otros sufran más por ti Hoy no vas a oír Con este tema para comprecer al pleno Que se le dedica a Grisela Hoy no vas a oír Hoy no vas a oír Hoy no vas a oír Yo lo que quiero es que me creces en tus brazos Porque no quiero que otro sufra mal por ti ¿Cómo se escucha el degrito? ¿Y el santo más bajo de la raza que está en la Unión Americana? ¿Qué me hizo de trinco el mundo fuera a llegar a la frontera? ¿Qué me hizo de trinco el mundo fuera a llegar a la frontera? ¿Qué me hizo de trinco el mundo fuera a llegar a la frontera? ¿Qué me hizo de trinco el mundo fuera a la frontera? ¿Qué me hizo de trinco el mundo fuera a llegar a la frontera? Pero la crisis en el campo, cada día estábamos en perra. Llegó el domingo la cueca y estamos fuera. Dice la barra, la barra, los que no vivían. En esta noche llegamos a la frontera. Saca los treinta y me quedo pa' que no viena. Así que después vamos a aquí les alba. Y siguen sonando los diamantes de norte. ¿Cómo olvidar aquella noche que es anillo de mi tierra? Con un montón de sueños y sin dinero en la cartera. Ahora tengo todo, menos lo que yo quisiera. Mis padres ya no viven y de mi esposa ni hablar quisiera. Por buscar una mejor vida descuide lo más querido. Mejor me voy pa' Bontevello y más rico y más bonito. Por la noche me voy pa' Bontevello y más rico y más bonito. Por buscar una mejor vida descuide lo más rico y más bonito. Por buscar una mejor vida descuide lo más rico y más bonito. Por buscar una mejor vida descuide lo más rico y más bonito. Por buscar una mejor vida descuide lo más bonito. Por buscar una mejor vida descuide lo más bonito. Allá para Simio, allá para mi tío, allá para mi sobrino, allá para mi compadre, el Correo Saludito, mi primo. Allá para mi cuñado también el Correo Saludito, mi primo. Allá para mi cuñado también el Correo Saludito, mi primo. A la pasiera también el Correo Saludito, mi primo. Campos para el Junior, Suñe, claro que sí. Ah, el Correo de Lucio Pena, mi primo. Allá para Guadalupe Riz, deseándole lo mejor a su abuelita. Y miren nada más, hablando de la raza de Palomas, que no se pierde ninguno de nuestros eventos. Y vinieron para verlo totalmente en vivo. Allá para de parte de Germán, de vecinas ¿De parte de qué? Allá por allá va a cantar Y con varios perros ¿Cómo andamos? Eche la gana, no se agüite Por ahí tenemos soltada a mi primo Lo complacemos en esta noche ¡Año más! ¡Y vamos para abajo, compadre! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano, se va! Y llegaba Peña sonriente Adonde había un cantando ¡Cantado! ¡Cantado soy yo! ¡Cantado para el Junior! ¡De parte de José Miguel, acá! ¡Cantando a la bandera! sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo aquí en mi pueblo hay su rango, donde acostumbro pasear hoy amigo de los mayos, de mi alma en el mar hoy Lucio me da mi brazo, y no he sabido la calme ahí están saliendo los palomazos y no he sabido la calme ojalá me gusta una chapadera y darle rienda a mi baño y no he sabido la calme y no he sabido la calme la receta de Montevideo ¡Bonita! estamos acá en primera fila, escuchando la música de Diamantes del Norte ¡Ánimo! ¡Échenle bien, parles! bueno, vengan los salvos con las razas de Angelital muchas gracias por todas sus atenciones y por aquellos barrios ¡Saludos Eduardo Torres! y dos los ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, pero ya seguimos en el verdear el sobrito, a la familia Togarro también acompañándonos, a la Rosita por allá dirigido a Palomos, al buen amigo Chalito, allá para el Toro, también para la vaca y la Chido, un saludo para todos los que nos acompañan, nos está acompañando. Ok, pero ahí vamos a seguir, a seguir continuando por ahí con las temitas. Pero ahí recuerden que ya estamos casi, casi en la recta final. El viajero potosino presente también acá a nuestro amigo Beto. Abrete, a ver. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ok, también se está solicitando la carta externa. Qué bueno, a ver. Ok, el COVID. Ok, se lo vamos a complacer. Ahí está, todos bien felices. Ya tiene el gol. Saludos para la despejada. Ahorita se lo vamos a atentar, se lo vamos a complacer. Muchas gracias a la señora Beto. A ver, ¿cómo se baila acá? La raza que no puedo asistir. El COVID-19. Todos los candidatos de la Asociación Americana y de parte de México. Cruz para todos. Ahí están los saludos de nuestro amigo. El COVID. El viajero potosino. Y bueno, por acá te van a pedir los saludos. Saludos, no olvides. Ahí están por aquí. El bandero de la raza de Douglas, Gloria. Ándale, viejón. Salucita. Y bueno, por acá nos amemos Beto. Y se goza. El COVID-19. Ánimo, viejón. ¿Dónde está? 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 Y recuerde que ya estamos en la recta final. ¡Suscríbete al canal! 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 ok tenemos los saluditos sí, compañero, échenos los saludos ah, para allá me piden en el carretonero, al carretonero para allá, con el carretonero por allá, para allá, tenemos los saluditos de Clau, de Roger mi compañero, échenos los saludos, para allá, para toda la gente que quiera mandarle saludos ok allá están los muchachones que se encuentran en Georgia cordial saluditos por acá, de parte de mi compadre, mi tío, mi sobrino, mi compadre ok, compañero ahorita tenemos otra rola ok, lo complacemos en un palomazo, camarita a ver, haciendo la lucha por acá, a ver cómo sale nos arrancamos, hoy no más o menos ok ok ¿están listos? ok bueno bueno presentes a la familia González con este palomazo el carretonero el carreton viejito donde venía Fuertino el carretonero trae un cajón de madera con el cuerpo de su niño el carretonero dispuesto a matar quien le tenga su camino en una casa muy rica en una casa muy rica le da suelta a la roquita la mujer se sorprendió la mujer se sorprendió no 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué pegadores! ¡Gracias! 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 Ok Ok pero vamos a seguir a seguir continuando Estamos en la recta final Último Tevita y nos pasamos de retirar Bueno, al parecer sigue otro palomazo ¡Gracias! 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 Okey, ya que estamos en ese momento el tema de los tevistas el recuerdo. Recuerde que último tevista y nos pasamos a retirar ¿Por qué nos vamos en la acordeón? Dice acá mi compadre Okey Yo soy el gallo blanco que nunca se ha arracado Pariente y decidido Y muy enamorado Yo soy el gallo blanco Orellas por el tío Y si uno me desprecian Otras sueñarán contigo ¡Eso es un abrazo! Seguimos avanzando Por allá como música en esta noche Allá para los cumpleaños Día principal Allá para la familia Sánchez La familia Tobar La familia Vásquez El cordial saludito Y avance en el norte Con plaza en esta noche Por allá seguimos Seguimos enérdole Más melodías Más roditas Para que lo disfruten A plaza bonito Con plaza Y avance en el norte Para ti Y senta la vida En esa estrellita la familia Si hay una roña Para ti Hay un abrazo Con serrita Con eso bonito que es el amor de cinco kilos Pero mi amigo, ¿por qué estará triste? Pues cómo no, si me sobra razón Porque la joven que amaba es luz de amor Ahora es dueña de otro corazón Como a la sol se enmarca los vistas Se va a embargar el lujo que debajo Si yo quisiera formarle un lluvazo Y detenerle su navegación Como a la sol se enmarca los vistas Se va a embargar el lujo que debajo Si yo quisiera formarle un lluvazo Y detenerle su navegación Y seguimos, seguimos Llegamos a la sol se enmarca Este es mi papelito loco Allá para los amigos de Palomas Que solicitaban ese bonito tema Se llama y se titula ¿Qué parece el carnesero? Allá para el toro ¡Déjame la estrellita! ¡Déjame la estrellita! ¡Viva la banda! ¡Qué valencia que te esté! Y se viva agradecido del tiempo que me han querido también si te quiero Y yo también Si su amor me abandonó Porque no lo siento yo Si su rato no me esperan No voy a llorar rayos Por fortuna me perdé Ganaré cuando se pueda Eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado tu amor A mí me queso, no Ahora busca de consuelo En los brazos de otro amor No voy a llorar rayos Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste Soy sé que no me quisiste No hay rebroche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz El deseo de corazón Guárdale yo la experiencia hasta nunca grande Ok, seguimos, seguimos continuando Por ahí vamos a ver el recuerdo Diamantes del norte para todos y cada uno de ustedes Se llama, y se titula para complacer Se llama Los Cuatro Meses Chiquita ¡Datele! ¡Y al estado de Georgia nos vamos, compadre! ¡Cuatro veces! ¡Y no más cuatro, mi amor! Que se te quite Ese orgullo que te carga No te andes contando, chiquita ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores No más te digo Que tengo nuevos amores Son muy sinceros Y no falsas como tú Cuatro meses Los voy a vivir contigo Cuatro meses Los voy a vivir con otra Y los otros cuatro Contigo con otra Y otra 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 Y otra Yo ya le pido Ni amor Ni caridad Y no más cuatro, chiquita No voy a vivir contigo No voy a vivir contigo Cuatro meses No voy a vivir contigo No voy a vivir contigo Y los otros cuatro No tengo con otra Y otra 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 Y otra Y otra 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 Y otra No, 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 no. Bueno, la gente quiere bailar, quiere bailar Eso, eh, 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 eh Bueno, no se vinieron de Oquis Desde la Unión Americana por estar presente en este gran evento Y aquí acompañándonos nuestro amigo Gerardo ¿Cómo andamos viejón? Aquí andamos Un saludo para mi amigo Gerardo Sánchez Jr. y Yareli Para mis sobrinos Elio, Iván, Chava, que ahora no vino El que vino a acompañarme en mi cumpleaños Para toda la gente de Georgia Claro que sí, pues muchas gracias también por habernos invitado Ya es un cumpleaños, nos lo pasamos bien a todo dar Y bueno, que siga cumpliendo muchos años más para que nos vuelvan a invitar Y bueno, por acá está nuestra amiga Margarita, manda sus saludos amigas No, no, pues para todos mis hermanos, para mis madres, mis hijos, mis hijos, para todos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Esperamos vernos pronto de nuevo aquí en Montebello ¡Adiós! Mándale Mándale Muchas gracias ¿Dónde viene? ¡Cabrero! Bueno, continuamos Por acá también otro buen amigo ¡Don Mario Sánchez! ¡Mándale saludos a sus hijos! Mándale saludos a sus hijos que se quedaron en la Unión Americana Saludos para Salvador Sánchez Elio Sánchez Para Vin Sánchez Para Guillermo Ismael Vázquez Para mi hija Lodena Para mi hija Mariana Sánchez Ándale Ahí están los saludos de nuestro gran amigo Mariano Sánchez Y bueno, miren nada más Acá está el cachorro ¿Cómo andamos amigo? Todo bien, todo bien Manda tus saludos a los que se quedaron en casita Saludos para Lili Y en el gringo nos seguimos casi juntos Renato Sánchez Para mi hija Mariano Oye, pero tu hermana La gringa, que la otra vez no le entendí nada Esa es la Lili Ah, para Lili Ah, bueno, ahí están los saludos Lili Yo también me acuerdo de ti Lili Bueno, ahí están los saludos del cachorro Saludos para Flash Para Flash Ándale Bueno, gracias Bueno, Lili Por acá nos encontramos En el cumpleaños de los que se quedaron en el cumpleaños de los que se quedaron en el cumpleaños de mi hija Mariano Sánchez En el cumpleaños de los que se quedaron 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 en el cumplea y ¡Gracias! 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 También tengo saludos para Chuyito Guevara, para Rosario García, que nos está mirando desde Canadá, para la raza que nos está mirando desde Ecuador, saludos a los que nos miran desde Argentina, a los que nos miran desde Brasil, ¡muchas gracias! ¡Gracias! 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 a la fanaticada mil gracias mi gente esto es come pa la banda y bueno nos queremos despedir con estas últimas canciones el costudo del verdeo cállense mi gente de portavilla se te dice como dice este bonito vamos a conseguir el margenito y bueno nos vamos a ver con la zona chiquito, chiquito 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 Y ya está listo, ya está listo. y otra vez el verde de los ojos son el hombre de los ojos y y y y y no pase que no que noche y de ella se ha bañado yo lo tengo y es la princesa de la corriente el finito y otra vez el hombre de los ojos el hombre de los ojos y la patadita de la suerte mi gale y la patadita de la suerte 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 Porque todo sale en el aire Gracias Esto fue Y acá voy para la banda Mi gente Ok La gente lo pide mi Javi Así para que la vaya marcando Mi compa Beto Vaya le marcando a mi compa Beto Yeah Nos arrancamos con la chola Casi nos despedimos Llamantes del norte Beto Véngase Creo que no lo van a velar Muchichones A ver Algo de country Véngase 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 Si no quieren bailar ¿Van a bailar o no van a bailar? Sí Véngase 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 Nos vamos a ir de copa ¿O no? Copa o no copa A ver Una country A ver Que saben bailar ¡Vamos! mi pobre corazón te está pegando junto al Peretón si quieres un poco más mi pobre corazón te está pegando junto al Peretón y así quieres bailar y así ¡Vamos! 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 ¡Qué gran música, Marciano! ¡Tócale algo, Jaife, mi hermano! ¡No, hombre! ¡Qué pasó! ¡Vamos, no, mamá! ¡Soscribiendo con la zona! ¡Vamos, aprendemos los caballos! ¡Con los caballos! ¡Echa la cara! ¡Y sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Y dos, dos de los dedos! ¡Aquí para mi Dios, Lalo Jora y Lalo Jora Jr. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 A ver, malo, se solicita la pista, malo. Este malo, este malo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, ¿cómo se va a ir allá por yo ya que tal ojo? ¡Suéltese la galeña! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suéltese la galeña! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!